Piedro 47 Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío, puro hermano no tío, estamos fríos y tú no Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío, puro hermano no tío, estamos fríos y tú no Gracias a Dios se nos dio, este se ríe me río Deme lo mío, no te la vació, quiero 40 40 se ven, en las malas se ven, yo este que no los vi Juro guanabí, si no tiro B, partiendo los B Y ando con el D, el D company, la loco un runee Pensaron que me iba a quedar atrasado y les tiré su pollo en la cara Cuando los pasé por el lado, burlado, burlado el sistema Burlado a los Paco, me negra a los Dracos, Yakuza aquí sapo Somos los capos, y ustedes los más capos Me encierran, me escapo, flow chapo Ando con Dios a mi lado, no me dejan ni aunque ande volao Pero sus padres nos dicen que estamos agrandao Pero siempre lo busquemos ahí En la carretera, capsuleando en el GTI No busco las letras, ya que ganan Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano, no tío, puro hermano, no tío Estamos frío y tú no, damn Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano, no tío, puro hermano, no tío Estamos frío y tú no, gang Mi hermano, estos son de vlog Notan lo de gripe cuando digo que tengo to' Si hay fama pa' mi, ahí también pa' mi bro Que mando rocino en la troca Llegamos a la disco llentándole que eres No escucho nada de quién tú eres La compa la tenemos en R, tirando velas por las redes Se creen artistas pero pa' la tele No siento en la nave espacial, no sé como ustedes Yo soy especial de los vlog a la residencial Formando un escano internacional Cooking the music, cooking the tío Partiendo los kilos, partiendo las cusis Mi gorra es de cushi, la tuya es de cusis Toco Dios y también con Lucy Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano, no tío, puro hermano, no tío Estamos frío y tú no, damn Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio Puro hermano, no tío, puro hermano, no tío Estamos frío y tú no, hey 47, damn Damn, boy No cruza mafia Johnny Lacone Antiguanes Esperen Dime la moría Dime la moría Puro hermano, no tío, puro hermano, no tío, puro hermano, no tío, puro, 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 puro Gracias.